De lo que todo el mundo está hablando es que el Alfa le pidió perdón, no sé por qué, mi opinión, no sé por qué el Alfa le pidió perdón a Anuel. Durante el fin de semana fue tendencia en las redes sociales la situación de el Alfa y su autor Bugare y las disculpas que tuvo que ofrecer ya que dijo que todo fue un malentendido. El cantante urbano dominicano, el Alfa, pidió disculpas a su colega Boricua Anuel, misma que fue extendida al productor musical Rafi Pina y al cantante boricua de sangre dominicana Osuna. Ante la disculpa del denominado animal, Anuel respondió lo siguiente, nosotros te amamos y te respetamos mucho, en ningún momento hemos tenido nada en contra tuya, mi hermano. Osuna por su lado contestó, un varón real, tú eres familia bro, somos hermanos, te quiero mucho, en tanto que Rafi Pina aseguró que él está libre de pecado, que tiene la primera piedra. Usuarios en las redes han comentado esta situación, que consideran que el Alfa ha opacado el álbum de los dioses lanzado por Anuel y Osuna. Mírenlo ahí el post que puso en Instagram nuestro hermano y amigo, un saludo a Blas, que es parte de nosotros. La disculpa, pero yo no entiendo por qué. Lo que yo no entiendo es que por qué le pidió disculpas a, ¿cómo se llama el otro? A Moruco ese. ¿Por qué le pidió disculpas a Moruco? No, no, mira lo que pasa, yo siento que él no debió pedirle disculpas a nada, a nadie, eso es lo único, que él no hizo nada malo, él subió, ahí es que se dan cuenta el éxito de un artista. Y veo mucho rapero, mucho reggaetonero, hablando en contra del Alfa, al Alfa lo que hay que apoyarlo, y darle como usted le da like y da seguimiento a otros artistas boricuas, usted tiene que apoyarlo de aquí, el Alfa no le hace daño a nadie. Ahora su éxito hace que el otro se incomode, ¿entiendes? Lamentablemente es el artista urbano que ha llegado más lejos. Sí, pero que a veces el Alfa, como te digo, el Alfa piensa que las redes sociales de ahí están aquí, y todo lo que hay sube para todo el mundo. No, no, que eso es personal, eso es personal lo que haga con sus redes. ¿Usted imagina el Alfa con esa máquina? Pero mira, mira, con una foto opacó el, ¿tú entiendes? El sonido, el sonido de dos artistas grandes. No, lo opacó el sonido. En las redes, lo apagó, lo apagó. Lo apagó, lo apagó, lo apagó. Entonces, es decir que el Alfa, casi mente está al mismo nivel que ellos, casi casi lo va a lograr, porque tiene un equipo de trabajo muy bueno, y tiene el deseo de superación, y cada día más se supera más. Lo que están criticando, es como dice a los foques, es como dice a los foques. Lo que usted ve criticando al Alfa, son los primeros que le están descargando el Spotify a Noem y toda esa gente. ¿Tú entiendes? Claro está, yo no entiendo por qué él se disculpó, porque él no lo hizo con mala intención. Ahora, si usted lo hace intencionalmente, usted merece una disculpa. El que debe pedir una disculpa es Molusco. Ahora, Molusco se llenó de odio también. ¿Por qué? Porque supuestamente es amigo del Alfa y es un comunicador. Está bien que no todo el mundo tiene que tener el mismo gusto, pero usted no puede ser tan fresco. De que llamar y usted compra. ¿Por qué no llamó cuando Bad Bunny compró el de él? O cuando Andoel compró el de él. Es un lambón. Ese sí es un lambón, Molusco. Ese sí es un lambón. Que se ha querido creer la película. Y es un lambón. ¿Por qué? Porque usted, como usted es seguidor de los artistas, usted tiene que llamar también a Bad Bunny o a que vendió el carro a Bad Bunny o a Noel. Ese sí es un lambón. Ese tiene que pedirle disculpas al Alfa. Molusco sí tiene que pedirle disculpas al Alfa. No es Alfa ninguno de ellos. ¿Por qué? Porque el Alfa está haciendo su trabajo. Y ha surgido con respeto que todo el mundo lo respeta al Alfa. Sea en Puerto Rico, sea donde quiera. Todo el mundo lo respeta al Alfa porque tiene un equipo de trabajo muy duro. Con dedicación. No salen de un estudio. ¿Tú entiendes? No como mucho aquí. ¿Dónde está nosotros que se tiraban con él? Ah, que yo era mejor que el Alfa. ¿Dónde está? Para no mencionar el nombre. No, no. No se puede mencionar el nombre. ¿Tú entiendes? Y tirando, y tirando. ¿Y dónde han quedado aquí? Oigan eso. ¿Tú entiendes? Está muy despegado. Mira, está así. La balanza está así. El Alfa para allá arriba. Y ahora es que va a coger sonido con eso. Mucha gente que le ha tirado. Cree que, no defendiendo al Alfa, es que hay que darle la razón a quien la tiene. El Alfa hay que hacerle su saludo porque está por encima de todo el mundo. El Alfa está por encima de todo el mundo. De todo el urbano de este país está por encima. Para mí, el que mata cerca del Alfa se llama el nene de la amenaza. Que hay que darle su dinero. Y canta mejor que el Alfa. Y es más artista que el Alfa. ¿Tú entiendes? Pero el Alfa sabe manejar su sonido. Lo único que le falta al nene es ese sonido. Que el Alfa con cualquier cosa hace su sonido. Pero no todos los artistas son iguales. ¿Entiendes? Yo no veo el nene tirándole al Alfa. Ni haciendo un comentario. El manager del nene sí. Sí, pero los managers, para mí los managers no pueden ni presentarse en una televisión. Hay el manager del nene de la amenaza que parece Hansel XV. El de Piqui Lau, que sale en todos lados. El que es más artista que Tractor. Que es el mismo Piqui Lau, porque es uno ahora. Y cree, es más artista. No, el manager es el cerebro que tiene que estar escondido. ¿Tú entiendes? Claro, claro. No me venga usted a mí con eso. El Alfa, que hace su saludo. Muy duro. El equipo de trabajo, felicidades. Que han puesto la bandera en alta. No debió dar disculpas. No tiene que pedir disculpas a nadie. Usted no hizo nada. Usted subió una foto suya. Y un carro. Yo voy a comprar un CG. Yo me tiro mi foto y el motor. Y cuidado, cuando ya una vez está presionado, le están montando un superveloco y lo compran. Entonces, ¿entiendes? Claro, o viene alguien y le presta los guachis y lo compra y ya.